Y este es el nuevo ritmo de Mercenario, puro corazón compa, ahí le va Cuando el amor vivía entre tú y yo, abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido, nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos, el corazón era la única ley, cada beso no sabía a mi él Confundidos por la ignorancia, nos unimos sin darle importancia al amor Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, 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 devuélveme mi libertad Y todo me sumía, y ahora solo queda un papel, un juego de palabras Unas cadenas que nos quema la piel, y que hay que apagar si las queremos romper Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, 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 devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, 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 devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad, mi libertad Vuelveme mi libertad, mi libertad Gracias por ver el video.